El motor CBA 2242, estamos hablando Ford Fiesta, modelo 2002, color blanco. Este me ha presentado en parte delantera, dañando salpicadera, cofre, bastidor izquierdo, marco radiador, alma, fascia, salpicadera derecha también con neño. Cuenta con batería, soportes de motor aparentemente en buenas condiciones. Chicamos niveles. Acabamos nivel de aceite. Acostado lateral, lado izquierdo, no presento daño en puertas, ni lienzo. Otra tercera sin daño, puertas de cajuelas sin daño. Estrado derecho, sin daño. Redes de aluminio con tres puertas de agrediente. Seguros, vidrios eléctricos, bolsa activada en volante, tableros en daño. Ciudad central, en buenas condiciones. Ciudad traseras, en buenas condiciones. Cuenta con llanta de refacción. Cuenta con llanta de refacción. Pulsión, entrereño, suspensión. Y se ve todo. Pulsión, entrereño, supensión. Pulsión, entrereño, suspensión.